Hola a cualquiera que esté viendo este video Como ya habrán visto en la miniatura Este es un challenge de dibujo Fue en el canal de Mary que vi este leto de dibujo Y finalmente después de tantos años en los que llegué a ver en Youtube estas tendencias Finalmente decidí unirme a este Ya que me gusta mucho dibujar Y hacer diseño de personas Y bueno esta es la oportunidad que tuve para hablar un poco de este proceso Voy a repasar un poco los lineamientos de este leto de dibujo Y bueno el primero de ellos es la clase de personaje que va a ser bueno o malo Y esto depende del mes de nacimiento De enero a junio va a ser una hada mala De julio a diciembre va a ser una hada buena En este caso va a ser una hada mala Bien y ahora vamos con el tipo de alas del personaje Si se tienen los ojos celestes las alas van a ser de libélula Si contamos con ojos maldones o negras van a ser de mariposa Y si tenemos ojos verdes o grises van a ser alas de abeja Si se tiene algún otro color de hojas van a ser alas de una polilla Bueno en mi caso yo tengo los ojos maldones Entonces van a ser de mariposa Ahora vamos con el tema de piercing y tatuajes Si se tiene piercing las orejas del personaje serán puntiagudas Y de tener tatuajes se le colocarán unos cuernos al personaje Bueno como ya verán en la imagen Si tengo piercing las orejas de pierce Y no, no Cuento con tatuajes todavía Y si se tiene pecas o lunares Le colocará un sombrero al personaje O una corona Si tengo lunares Y le coloqué al personaje una corona Que creo que casi ni se nota pero ahí está Ahora Si eres hijo del medio Tendrá el personaje una varita Si eres el hijo mayor Tendrá una linterna Y si eres el hijo menor El personaje tendrá una espada Bueno La imagen ya puede descubrir que posición tengo Ahora El tema de las mascotas Si se tiene una mascota exótica Se le colocará al personaje una poción Y si se tiene un pez o un gato Se le colocará una mascota Bueno en este caso se cuenta con mascotas Y de mascota para este personaje Hice una luciérnaga Que está dentro de la linterna Bueno Tal vez así se Tal vez así Se denote que el personaje es malvado La mascota de este personaje es un Una luciérnaga Y está dentro de la linterna Ahora vamos en el tema de la estatura Si tienes una estatura baja Vas a vestirlo De un guito Si se tiene una estatura promedio Va a ser vestido de flores Y si se tiene una estatura alta Va a ser un vestido de mariposas Y Esto también es Creo que exageradamente es útil Pero En la parte del pecho Está la figura de una flor También en el shadow Me indicaba Cómo colorear la piel Y esto iba de acuerdo a la playera Que estabas usando en el momento Mientras dibujaba Llevaba una playera gris Entonces Intenté que El color que estaba usando Se Llega más o menos Por Estas tonalidades Poco saturadas Llegando casi al tono Gris Y este Patrón Lo suegí también un poco Con La vestimenta El color de ojos Se Determinaría por El color favorito Y En este caso Mi color favorito Es el lila O El morado El pelo Está determinado por El Color de la flor favorita Y Mi flor favorita Es La flor esqueleto Busquen esa flor En internet Es Una de las flores Más hermosas que he visto También Si cuentas con un auto Las Alas Serán grandes Si no tienes un auto Las alas Serán pequeñas Y bueno Yo considero que las Alas De este personaje Se ven lo suficientemente Pequeñas Eso espero Finalmente Bueno Espero Que haya sido Entretenido Ver el proceso De esta Ilustración Este tipo de Atletas de dibujo Me gusta mucho Hacerlos Siento que Despiertan mucho Tu creatividad Si yo En este punto Del video Muchas gracias Por acompañarme Esperaré Hacer más videos Así En el futuro Y muchas gracias Por ver Gracias